¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo mazo de histórico que hacía tiempo que no tocábamos y es ni más ni menos que uno de vuestros mazos favoritos, Selesnia de ganar vidas. Este mazo es muy molón por dos motivos. Primero porque hace que sus criaturas sean enormes, gigantes, que ganes con ellas a lo bruto. Pero segundo porque además tiene un combo de vidas infinitas, criaturas infinitas y por tanto contadores más uno más uno infinitos. Es una gozada, ¿vale? El mazo es una pasada en sí mismo y es bastante competitivo para histórico. ¿Por qué? Porque tiene una de las mejores cartas de histórico que es Compañía Reunida. Y todo lo demás del mazo son criaturas. Es un mazo de ganar vidas, así que llevamos las criaturas que nos dan vidas, ¿de acuerdo? Cuando entran otras criaturas en juego, como son la Protectora de Almas, el Veterano Lunarca, que es una incorporación reciente gracias a Innistrad Cacería de Medianoche, que es una nueva incorporación. Digo, una criatura de coste 1 que te hace ganar vidas, que va de lujo en este mazo. Y luego tenemos también el Posadero Adinerado ya en el coste 2, pero bueno, merece la pena porque como te pone una ficha de tesoro, te permite jugar incluso de tercer turno las compañías reunidas y poner gratis, digamos, a velocidad instantánea, pagando solamente 4, 2 criaturas de entre 6 del top del mazo directamente en juego. Vale, criaturas que se benefician de estas vidas que ganamos. La Voz de los Benditos, que es la nueva carta de Innistrad, Compromiso Escarlata, colección que acaba de salir, y que realmente es un empujón muy grande para este mazo. Es, digamos, el nuevo compañero de manada de Hany, pero súper mejorado porque este gana eventualmente Volar y Vigilancia e Indestructible incluso, y en ese momento habrá ganado la partida seguramente. Y Trela Sarra, Bailarina Lunar, que bueno, es igual, un compañero de manada de Hany que en este mazo, como no vas a tener muchos problemas de manada, pues simplemente mejorado. La única pega es que es legendaria. Cuidado, no puede haber dos en mesa. Igual, más uno, más uno, siempre que ganes vidas, al igual que la Voz de los Benditos o el mencionado compañero de manada de Hany, pero además adivinar uno que es una cosa que viene de lujo en este mazo. Y luego, les voy a comentar el tema del combo. El combo, llevas Elliot, por pura lógica, Elliot va a funcionar muy bien en este mazo siempre que ganes vidas. Pones contadores más uno, más uno, y haces que todas tus criaturas se hagan gigantes. Además, con esa habilidad que tiene de... Me saldrá la palabra devoción, eso no me salía. Le he tenido que leer. De devoción al blanco, ¿qué tiene? Pues bueno, luego tienes un 5-5 indestructible, que además pagando dos da vínculo vital a una criatura, ¿de acuerdo? O sea, es muy bueno encajar a la perfección en este mazo. Y comba con el roble ardillero, siempre y cuando tengas alguna criatura de estas, de las de ganar vidas cuando entran otras criaturas en juego, en mesa. ¿Por qué? El roble ardillero por tres es un 1-2 con evolucionar. Ahí está la gracia. La habilidad de evolucionar es, siempre que entra otra criatura en juego bajo tu control, si la fuerza o la resistencia de esa criatura son mayores que la de esta criatura, le pones un contador más uno, más uno. Pero no es lo importante. Lo importante es que siempre que le pongas un contador más uno, más uno, al roble ardillero, porque la criatura tendría que tener más fuerza que el roble ardillero. Entonces, en algún momento, cuando tuviese mucha fuerza el roble ardillero, ya no seguiría creciendo. Pero, dice después, el texto que está debajo, después de lo de la palabra evolucionar, siempre que uno o más contadores más uno, más uno, se pongan sobre el roble ardillero, creas un token 1-1. Me explico. Por ejemplo, tercer turno. Puede ocurrir esto, ¿eh? Con un posador adinerado, con la ficha de tesoro. Tercer turno, haces compañía reunida, ¿vale? Y en el primer turno ya jugaste o una protetora de almas o un medrano de un arca, por ejemplo. Bueno, el propio posadero que tienes de segundo turno. Entran en juego un Elliot y un roble ardillero, ¿vale? Ha entrado criatura en juego. ¿Qué ocurre? Pues que con montado una criatura en juego, se dispara la habilidad de la protetora de almas, por ejemplo, o del posadero, ganas una vida y cuando ganas una vida, ¿qué ocurre? Cuando ganas una vida, el Elliot le pone un contador más uno, más uno. ¿A quién? Al roble ardillero. Y cuando le pones un contador más uno, más uno, crea una criatura 1-1. Cuando esa criatura 1-1 entra en juego, ganas una vida. Cuando ganas una vida, el Elliot pone un contador. ¿A quién? Al roble ardillero que pone 1-1 y entras en un círculo vicioso con el cual podrías ganar, en teoría, infinitas vidas y poner infinitos tokens 1-1 y hacer el roble ardillero infinito, infinito, ¿vale? De grande. El problema es que tienes que hacer click todo el rato, ¿vale? Todo el rato tienes que dar, aceptar, hacer objetivo, las habilidades, etcétera, etcétera. Y Magic Arena no tiene ningún sistema de automatización de eso. Entonces, vas a poner tantos contadores y criaturas, pues como paciencia tengas, ¿vale? Y el rival igual antes de rendirse. 30, 40, 50... Es que es un proceso bastante tedioso y bastante largo. A ver si sale eso y lo podemos ver en acción. Y luego, por último, llevamos únicamente 4 fantasmas de Aero Luna como única y absoluta defensa de este mazo para quitar algún permanente molesto del rival, siempre y cuando sea de coste 4 o menos. El mazo se puede construir de muchas formas, ¿de acuerdo? Porque hay muchas criaturas de ganar vidas que hemos dejado fuera. Simplemente, si filtrásemos por el color blanco y pusiésemos la palabra clérigo, encontraríamos algunas otras opciones que irían de lujo en este mazo, como son, y me imagino que habréis pensado, se puede construir, como digo, de diferentes maneras. Y a ver si lo encuentro. Orador de los cielos, porque puede poner muy fácilmente Ángeles 4-4. Enseguida, en el tercer o cuarto turno, puedes estar poniéndolos gracias al orador de los cielos, que por sí mismo tiene vínculo vital, lo cual tiene bastante sentido en este mazo. Y luego, por supuesto, estaréis pensando también, me imagino, yo estaba pensando en eso. Bueno, la prelada de las alas es para ángeles. Este mazo no está orientado a ángeles, así que la prelada de las alas no funcionaría bien, pero hay un ángel que sí funcionaría bien en este mazo, que es la Valkiria Justa. ¿Por qué? Porque funciona con clérigos y casi todas las criaturas del mazo son clérigos, la mayoría de ellas. Y además, da más 2 más 2 cuando llegas a 27 vidas, que es bastante fácil. Pero bueno, esta versión está orientada a... ¿Veis los clérigos? Justo, me ha venido genial que estuviese el filtro para que veáis la cantidad de clérigos que lleva el mazo, ¿no? Entonces, por eso serían... Pero sería otra opción de construcción del mazo. Sin embargo, esta versión está orientada a intentar montar el combo, ¿vale? O sea, sí, que a lo mejor ganas con una trela sarra 20-20 o un abodo de los benditos 20-20, pero la idea sería combar. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal nos sale. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción. Os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. A ver qué tal nos sale. Es un mazo decente para histórico, ¿eh? Podéis rankear con él y llegar a Mítico perfectamente. Ya sabéis que siempre... Bueno, vamos a ver cómo comenzamos la partida. A ver si nos encuentra. Perfecto. Funciona. Que últimamente tengo muchos problemas de servidores. Y... A ver si nos sale al menos... Al menos un poco que podamos jugar las cartas, por lo menos, ¿no? Que tenemos. Bueno, no es la mano perfecta, pero salimos. Lo cual ya se arrece bastante. Y... podemos hacer bosque de primer turno, por ejemplo. Lo malo que tenemos tres cartas de coste 2 en mano y no teníamos ninguna de las de coste 1. El juego me ha oído y ha dicho, pues toma otra más. Suele pasar. Posadero adinerado. Y ya el siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Podemos hacer llanura, voz de los benditos, más trela sarra. Espérate, ¿nos llega al mana? Si nos llega al mana, porque esto nos da al mana que necesitamos. Vale, ya no. Ioma de Rourin. Arroja full blanca de control. ¿Puede ser que lleve agujero portátil? Esto es nuevo. Nunca las había visto con las de Sky de control. Vamos con esa combinación de cartas. Vamos igualmente a hacer posadero adinerado. Hemos tenido suerte con este robo. Y nos falta una carta para el combo, ¿eh? Con Elliot y el roble ardillero. Creo que va a hacer trela sarra por el adivinar. Además es legendaria. Si me tiene que matar algo, que me mate primero trela sarra. Adivinamos una tierra que no queremos. No la necesitamos. Queremos ya criaturillas. Podemos hacer doble bot de los benditos el siguiente turno, por ejemplo. Vale, probablemente el mazo del rival... Uf. Sea una Yesky de control. Ah, no, ya es seguro totalmente. Mira, pues otra tierra, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Voy a hacer el roble ardillero y una voz de los benditos para que esto evolucione y ponemos además un token 1-1. Lástima que no ganamos vidas, por tanto, pues no ocurre nada más. Vamos a ver. Si el rival no tiene una ira de Dios, podemos hacer algo. Pero si ahora hace tierra ira de Dios y nos barre la mesa, pues tendría seis cartas en Manuel y nosotros una. Vale, juega tierra girada, o sea que no hay ira. Lo que sí hay es la segunda hélice de relámpagos. Madre mía, vaya festival de removals. Voy a dar por hecho que no tiene la ira de Dios, ¿de acuerdo? Así que vamos para adelante. Voy a dar por hecho que no tiene la ira de Dios y vaya festival de removals. Doble hélice de relámpagos y agujero portátil. Narset, ¿de acuerdo? Bien, son buenas noticias. Porque esta Narset lo que significa es que al menos no hay ira este turno, pero puede que la encuentre ahora, ¿no? Encuentra un Teferi que querrá jugar probablemente. Y tierra girada. Mira, llegas pero llegas tarde. Llegas pero llegas tarde. Esta tendríamos que haberla metido en mesa de primer turno. Vamos a dejar eso con un solo contador, maximizando el daño que le hacemos a él, porque con un contador no hace nada. Nosotros no robamos cartas. Y si robamos criatura, sea la que sea, y él no barre la mesa ahora con un herida de Dios, hemos ganado la partida. Vale, Teferi. Son muy buenas noticias. Hombre, salvo que tenga la tercera hélice de relámpagos, que no sé por qué los mazos, si es que hay de control, dirán siempre... Cuando juegas agro te tiran tres o cuatro hélices de relámpagos de estas todas las partidas. Endereza dos tierras. No, hemos robado otra tierra, o sea que no tenemos daño letal. Tres, dos, cinco, dos, siete, ocho, nueve. Vale, vamos a intentar matar ese Teferi, ¿no? Pegando de cinco al Teferi y de cuatro a él, con lo cual le dejamos a siete de vida. Es posible que tenga algo y que salve al Teferi. No, no tiene nada. Uy, qué raro. Pues hemos eliminado el Teferi. Me dejo a la tierra en mano para que piense que es una compañía reunida. Y vamos a ver esas cuatro cartas que tiene en mano, que no son ni una ira de dios ni un Remobal. Me extraña, serán contrahechizos, ¿no? Pues tendrá, venga, pensemos. Tendrá un par de contrahechizos, posiblemente. Y un robacartas y otra carta desconocida, que a lo mejor es un Mecatitan Torrencial o un Magma Opus. ¿Qué podría ser la última carta, vale? Yo he dicho dos counters, un robacartas y una última carta que será un Mecatitan Torrencial, Magma Opus. Algún hechizo grande, algún hechizo poderoso. Quizás un Teferi adicional u otra Narset. No, porque lo habría jugado, supongo, ¿no? No habría jugado el Teferi, no. Podría ser eso, otro Plinswalker, ¿no? Vale, creo que esto lo que significa es que el rival se ha enfadado, ha tirado de cable y se ha ido a dar un paseo. Últimamente nos pasa mucho esto en los vídeos, que entre los problemas de conexión que tiene Magica Arena, que me está obligando a editar vídeos, cortar los fragmentos de... De hecho, alguna vez lo he dejado en algún vídeo, los dos o tres minutos, hasta que conseguimos jugar una partida, por problemas de servidores, problemas de conexión, reinicios de Magica Arena obligatorios que tienes que realizar... Y luego esto, que nos está pasando, cosa que a mí no me había pasado nunca, ¿eh? Tema de los rivales que tiran de cable, se desconectan y se van. Bueno, pues nada, la primera partida ganada no está mal, porque es uno de los emparjamientos casi imposibles, ¿eh? Realmente no hay escase de control de estas, lo más normal es que te gane, es lo más normal. De hecho, no tiene que rendirse nunca, salvo que él no lleve iras de Dios de base, que me extendería muchísimo que no llevas iras de Dios. Estos mazos siempre llevan iras de Dios. Entonces, él siempre puede top de que hace la ira, barrerme la mesa y ha ganado automáticamente. Yo no puedo hacer nada contra eso, no tenemos nada que lo impida o lo evite. Bueno, a lo mejor estaba pensando que la última carta de nuestra mano es una compañera unida, por lo cual hace la ira, me mata todo y yo al final de su turno tiro compañera unida, vuelvo a rellenar la mesa de criaturas y le ganamos y le dictamos las últimas 7 vidas. A ver qué robamos nosotros, ya por curiosidad, ¿no? Ah, no, no, estábamos al final de mi turno, perdón, a ver qué... Ahora se conecta, hace la ira de Dios y digo, venga, va. Voy a dedicarme a otra cosa que esto no es lo mío. Esto era nuestro sexto turno, que es una de las pegas de este mazo, que es muy lento, ¿no? Estamos en el sexto turno y ni siquiera hemos tenido la posibilidad ni de cerca de ganar la partida. A ver, a ver, nos ha frenado bastante con doble lice de relámpagos y agujero portátil. Y además hemos tenido que atacar a sus planeswalkers un par de veces. Pero nada, hoy no estoy teniendo suerte con las grabaciones, ya digo. Estoy desesperado con esto. Magic Arena, por favor, haz algo con la gente que cuando va a perder se desconecta. No sé si hacen algo realmente, creo que no. Se puede reportar, tú puedes reportar a el mago Valdivia este, y además tengo el vídeo para probarlo, que cuando iba a perder la partida se ha desconectado y me ha dejado aquí tirado. Durante tres o cuatro minutos. O sea que realmente no lo reportéis, ¿vale? Ya sé que podéis hacerlo, podéis reportarlo, pero no lo hagáis. No vamos a ser malos porque a lo mejor justo ha perdido la conexión. Él no había perdido la partida todavía, como digo. Hace top deck ir a EDIOS y va a la mesa y nos remonta. Pero bueno, vamos que si nos remontaba, seguro. ¿Veis el tema del servidor? Me hace eso mucho y se queda mucho, mucho rato pensando. Y no es mi conexión, mi conexión va bien. O sea, por eso sé que a vosotros, me lo habéis comentado, sé que a vosotros también nos está dando problema. Mira, nos han encontrado la partida rápidamente, eso es bueno. Y vamos a ver si podemos jugar una partida... Bueno, la partida anterior ha sido normal, hemos ganado una y es que hay de control. Vale, salimos, o sea, sale el rival, pero tenemos la salida buena de turno 1, protectora. Turno 2, trela sarra. Es mejor trela sarra primero para baitear, para que te la maten, ¿vale? Porque es legendaria, no puedes tener una segunda de la sarra. Nos la quedamos, se la ha hecho mulligan. Así que quieres que te la maten. Y además el adivinar uno es muy importante, como ya os he comentado. Vale. Vale. Vale, verde, azul... ¡Uy! Tritones, tritones... Vale, va a estar interesante, porque su mazo es muy bueno, pero nos viene muy bien esta protectora de almas de primer turno, muy, pero que muy bien. ¡Uy! Tercera tierra, buenas noticias. Porque siempre que el juego de criatura, nosotros ganamos vida. Es cierto que nos va a hacer mucho daño, porque sus criaturas atacan mucho y ha salido el muy potente. Vale, tierra enderezada para no pagar vidas. Y la sarra, que ya es 3-3. Compañía reunida me congratula. Así que nos vamos a sacar aquí bloqueando su 2-2. Es posible que juegue otro dopador de tritones, ¿eh? O sea que... Paga dos vidas, ahí está, el Rackery Merrow. Entonces, ¿podríamos bloquear o no? Eso ya es decisión nuestra, si bloqueamos o no bloqueamos. Ah, bueno, sí, sí, es 4-4. No bloqueamos. Ahí. Vale, es muy fácil ahora. Vos de los benditos, tierra girada y el siguiente turno compañía reunida. Uh, creo que vamos a petir una paliza a estos tritones, salvo sorpresa de última hora. Creo que siempre es bueno robarse un veterano de un arca, así que nada, tierra girada. Y nos quedamos bloqueando, porque al fin y al cabo el que está agrediendo es él. Y nosotros estamos un poco a la defensiva, ¿no? Lleva contrahechizos, ¿vale? O sea, es decir, esta compañía reunida podría ser contrarrestada. Cuidado con eso. Vale, ya no, porque se ha girado entero, así que no hay contrahechizo. Bueno, si hace isla, puede hacer compañía reunida. O sea, puede hacer... O la dar el hechizo a nuestra compañía reunida, ¿de acuerdo? No hace isla... Vale, pues vamos directamente. De hecho, tendríamos el combo con el roble artillero. El siguiente turno con Elliot. Bueno, supongo que se va a rendir, ¿eh? A ver, aquí ganamos muchísimas vidas. Ponemos muchísimos contadores más uno, más uno. Lo voy a tirar para abajo, pero ya tenemos uno. No creo que nos lo vaya a matar. El siguiente turno con Elliot, si hacemos... No quería tirarlo para abajo ese Elliot, perdón. Ahora lo tiramos. Ya tenemos uno en mano, no lo necesitamos. Vale, creo que el 7-7 Vigilancia Vuela va a pegar. Es buena la voz de los benditos. Y aquí el rival se rinde. Vale. Bueno, pues esta partida... Es un emparejamiento de todas maneras que es favorable para nosotros, ¿vale? El enfrentamiento de... ¿He dicho Tritones? Sí. Vale, nos gira esto con el Regera y Merru. Ah, tiene doble, por cierto, Regera y Merru. Pero cuando tenemos tantas vidas... Y ponemos tantos contadores y de todo que nos da igual. Ah, es el veterano para abajo. Ya tenemos el veterano lunar que hace lo mismo y el Elliot que hace el combo infinito con el roble. Guau, no está mal. Nos gira otras dos criaturas. Nos gira las criaturas grandes. Bueno, esta no debería haberla girado porque... Siempre querría bloquear con ella, supongo. Fantasma de la orina siempre es bueno. Pero no, en este caso me da igual sus 6-6 y sus 5-5. Vale, ataca con todo, ni siquiera nos mata. 6-5-11, 16-21. Voy a bloquear de todas maneras por el que dirán, ¿vale? Por recibir un poquito menos de daño. Y nos quedamos a 8. Y ahora el rival se rinde. De hecho, teníamos el combo infinito. El combo de Elliot, roble ardillero y ganar vidas. Y poníamos infinitos tokens, infinitos contadores, más uno, más uno. Y nuestras criaturas se hacían infinitamente grandes. Me habría gustado que lo vieses, pero... Muchas veces los rivales se rinden antes de que puedas hacerlo como acabamos de ver. Una pena. Bueno, venga, vamos a jugar otra partida. Una última partida para este vídeo. Vale, vamos a ver esta última partidilla. No creo que el audio esté sonando muy alto, pero me da la sensación de que se ha subido un poquito la música esta, que me gusta tenerla muy, muy bajita de fondo. Y algunas veces el OBS, lo que sé, decide subirte el volumen solo de alguna cosa, ¿no? Hay que estar muy atento al OBS. Si queréis contenido ya sabéis a qué me refiero. Bueno, jugamos contra un rival muy peligroso. Y sale de nuevo el rival, pero tenemos buena jugada de primer turno, seguida de una buena jugada de segundo turno, e incluso un helio de tercero que está bien. Así que la mano es decente. Es una buena mano, nos la quedamos. Vamos a ver qué tal sale la partida. Un negro mal. Negro de cementerio con blanco. ¡Wow! Es una Esper. Ah, no, 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 no. Es una Renimator. No podemos ganar. Ya hemos perdido. Es un emparajamiento imposible, porque reanima a la Emisaria, dice Protección contra Criaturas, y no podemos ganar. No tenemos forma de matar esto. Ninguna. Así que si nos comba, si la reanima desde el cementerio, y eso puede ocurrir en el cuarto turno, vale, puedes entrar esto con 5 de maná, y ya sabéis lo que ocurre, ¿no? A 3 vidas, lo gira, lo sacrifica, y regresa del cementerio al juego una criatura. Vale, pues ya está. No hace falta darle muchas vueltas a esta partida. Salvo que ahora se quede atascado dos o tres tierras, o no encuentre el reanimador por algún extraño motivo, esta partida estaría perdida. Creo que voy a quitarme la Protectora de Almas, porque no la necesitamos. O sea, ya tenemos un bicho de... de ese estilo. A ver, en teoría podríamos forzar un empate. Es decir, con un empate que perdiese él por mazo. Es decir, podríamos ganar infinitas vidas con el combo de la ardilla y el Elliot, y criaturas de ganar vidas. Entonces él no podría matarnos, porque él ataca de 7 o de 20, o de lo que quiera atacar, pero yo gano infinitas vidas cada turno con el combo. Y por mazo se muere él antes, porque fíjense, a mí me quedan 51 cartas en el mazo, y a él le quedan 43. Es más, su mazo se autodequea a sí mismo. O sea, perdería eventualmente. Tendría que haber jugado a tierra girada, ¿eh? Porque no sé si voy a hacer el Elliot. Vamos a hacer el Elliot para aprovechar el mana de este turno, yo creo. La cosa estaba entre hacer Veteran Lunarca o Elliot. Y al final he decidido hacer Elliot simplemente por eso, por aprovechar que teníamos esa cantidad de mana. Pues ahora que lo pienso, eso de que no podemos ganar a este mazo, vale, él va a reanimar desde su cementerio a muchas criaturas. Vale, el siguiente turno ya reanima a la emisaria. Venga, contadorcito ahí. Ahí está el Roble, ganamos el siguiente turno. Bueno, ganamos, hacemos infinito. La pregunta es si él se va a querer rendir o no. Si ataco simplemente va a bloquear. Voy a atacar porque tenemos otra Trelasarra, ¿vale? Vale. Nada, pensaba a lo mejor que al atacar él me hacía un doble block raro o algo. Podría haber bloqueado con el Mercamago este del bazar y las dos proveedoras del superador. Le daba exactamente igual. Creo que me voy a guardar la Trelasarra. Jugarla no sirve de nada, no aporta nada. Vale, entonces el azar a la emisaria pero nosotros ganamos infinitas vidas y como a él le quedan 38 cartas en el mazo solamente habría que esperar 38 turnos a que él perdiese. Vamos a ver qué ocurre. Esto no me ha ocurrido nunca. Nunca he estado en esa situación de partida en la cual el rival no te puede ganar pero tú a él tampoco. Solo que hay que esperar a que se quede sin mazo él antes que nosotros porque salvo, a ver, dudo que tenga algo que le permita barajar. A ver, si tiene algo que le permite es que no lo sé, si tiene algo que le permite barajar su cementerio en su biblioteca. Bueno, con Asiok, lleva Asiok. Con Asiok podría provocar que... podría exiliarnos el mazo a nosotros antes de perder él. Yo tengo que sacrificar criaturas, eh. Creo que va a sacrificar la Trelasarra que no la necesitamos. Entonces, aquí pago dos viditas, pago Trelasarra para adivinar, simplemente para mejorar mi siguiente robo y ahora él realmente ya no puede hacer nada. Supongo, eh. A lo mejor sí tiene algo pero yo creo que no. Probablemente no tenga. Otra Trelasarra, no, gracias. Eso se queda y robo ardillero. Y aquí el proceso es infinito. ¿Veis? Pero es muy lento realizar acción siempre, van las vidas a la pila, contadores sobre el robo ardillero. Podemos ganar, ya digo, infinitas vidas cada uno de los turnos. No sé si él tendrá algún tipo de removal o alguna cosa. Es que ya digo, yo creo que no tiene nada, yo creo que no puede hacer nada. Nosotros no podemos ganarle pegando, quiero decir, atacando. Le ganaremos cuando se quede sin mazo. Estamos poniendo dos contadores más uno más uno en cada vez, en cada ocasión. A ver si se rinde. A ver si se da cuenta de que no puede ganar. Yo solamente tengo que ganar aquí 500 vidas. Es una cuestión simplemente de paciencia, de tiempo. A mí el juego me va a dar todos los relojes todo el tiempo que yo quiera, porque estoy ejecutando acciones todo el rato, estoy tomando decisiones. Así que a mí el tiempo nunca se me va a acabar el problema. Como podéis ver, hay que hacer clic, hay que darle a aceptar ahora y realizar dos veces, tengo que darle a aceptar tres veces, hacer clic sobre el robo ardillero y este vídeo puede durar tres minutos. A lo mejor esto sí que lo he dicho, este vídeo, para recortarlo. Y que veis cómo ganamos esta partida, pero a muy largo plazo, claro. Ya digo, a lo mejor tiene algo que le permite barajar su mazo en su cementerio en su mazo o que nos dequea a nosotros antes que ese dequee él, ¿no? Tiene Ashiok. A Pascal le quedan 38 cartas, que son muchas menos. Bueno, veremos a ver si el Ashiok. El Ashiok lo podemos matar de todas maneras. Sí, el Ashiok lo podemos matar atacando con los tokens Ashiok. O sea, Ashiok lo va a activar una vez nada más. Así que Ashiok no le vale. Se dio cuenta de que no puede ganarnos. ¡Ay, qué partida más épica! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Este mazo es muy divertido y encima ya digo, es un mazo agro de ganar vidas de toda la vida, tus criaturas se hacen enormes y atacas y ganas pegando, pero es que además tiene el combo y el combete y nos ha dado a la victoria. ¡Qué buena! Ha sido una gozada esto. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!